La habilidad la que tiene este artista, hacer música solo con la boca, los labios y las cuerdas vocales y sin instrumentos, eso ya se está a otro nivel. Él es César Augusto Amaya, quien actualmente tiene tres sencillos musicales con su género preferido, el pop. Les cuento que es un artista versátil del que fácilmente se pueden enamorar.